Sí, así que estamos, bueno, ultimando los detalles ya para la cena de gala de premiación de este nuevo galardón que vamos a entregar para todo lo que es comercio e industria de San Carlos y la región. ¿Que se llama cómo? Se llama Premier. ¿Y se entrega cuándo? Es el premio, se va a entregar el 19 de septiembre, como te decía, en una cena de gala en la sociedad rural y se va a premiar a todo lo que es comercio e industria de la zona que ocupa el centro comercial que sería San Carlos Norte, San Carlos Centro, San Carlos Sud, Hessler y Matilde es la zona que abarca el centro comercial de San Carlos y la región. Bien, San Carlos Centro, Sur, Norte, Hessler y Matilde. Hessler y Matilde. Bien, ¿se distribuyeron encuestas? Sí, se repartieron 600 encuestas, 500 se repartieron en San Carlos Centro como foco poblacional y 100 se repartieron entre San Carlos Norte, San Carlos Sud, Hessler y Matilde se distribuyeron aleatoriamente por la comunidad y las mismas debían ser llevadas, según decía la encuesta, a urnas ubicadas en la Mutual de Argentino, la Mutual del Club Central y el Centro Comercial. La verdad que fue una muy buena respuesta, las encuestas estuvieron muy bien y por lo cual pudimos llevar adelante todo lo que es la cena de premiación de manera bastante objetiva, según supongo. Bien, la gente que quiera observar las encuestas, ¿puede hacerlo? Yo te digo porque siempre hay suspicacias en relación a este tema. Sí, nosotros le podemos ofrecer los resultados, lo que hablamos en comisión directiva, en no decir exactamente la cantidad de votos, sino quizás a los ganadores lo que les ofrecimos es darle el resultado en porcentajes, como para que tengan una idea de en qué porcentaje se ubican en cuanto a ganador, pero no los votos específicamente, porque en la encuesta figuraba por ahí quién era el que había hecho la encuesta, porque en la encuesta, a los que participaron de la encuesta, vamos a hacer un sorteo con los que rellenaron las encuestas, por lo cual no podíamos mostrar por ahí las encuestas en sí. Bien. Matías, ¿todo está previsto para el día 19 de septiembre? Exactamente. La cena va a ser el 19 de septiembre, a partir de las 21 horas en la sociedad rural, se van a entregar todos los premios y va a haber unas menciones especiales a socios fundadores del centro comercial, de cuando se inició el centro comercial, que aún están con nosotros. Bien. ¿Y qué es lo que sucede con las industrias? ¿La gente votó los comercios? ¿A las industrias también? Exactamente, no. Para lo que es los comercios en general, se hicieron las encuestas, hubo ganadores y se llevó los premios a los ganadores. En lo que es la parte de industria y grandes comercios, lo que se hace es una distinción por su trabajo, porque creemos que todo lo que es industria, grandes industrias de San Carlos, pertenecen prácticamente a rubros muy similares, porque es por ser un foco San Carlos, por lo cual la distinción... Bien. ¿Es decir que las industrias van a estar invitadas todas? Las industrias van a estar todas invitadas, ya le hemos llevado las invitaciones y estaríamos por ahí terminando de concretar las mesas y el armado de toda la premiación. ¿Este evento va a ser transmitido por nuestro medio? El evento va a ser transmitido por el cable video, en vivo y en directo, esa misma noche, a partir de las 10 de la noche, va a ser transmitido en vivo y en directo. Muy bien. Matías, ¿les ha ido bien con la gente que compró los derechos del premio? Sí. Nosotros por ahí decíamos más que comprar, el premio se gana en primer lugar, y luego se paga un costo, que ese costo, bueno, es una parte del paquete que consiste el premio, que es una estatuilla, las tarjetas para la escena y un gran paquete publicitario que incluye el premio. Por eso no decimos se compró, sino se pagó el costo, de otra manera, porque no todos lo ganaron, obviamente, y el decir comprar por ahí es medio, deja alguna duda. Bien. ¿La estatuilla de qué material es? La estatuilla va a ser de bronce y madera, es una estatuilla que, bueno, en primer medida, hablamos con la gente de la escuela técnica, con muy buena disposición de parte de ellos. Lamentablemente no se puede hacer ese material acá en San Carlos, sí intentamos hacerlo en otro formato, en otros materiales, pero, bueno, finalmente tuvimos que mandar a hacerlo fuera de la ciudad, que la idea por ahí era hacer el premio desde San Carlos, pero, bueno, este año no pudimos, esperamos más adelante poder hacerlo aquí mismo el premio. Bien. Bueno, están todas las expectativas. De todas maneras, hablamos de que hay cerca de 130, 140 rubros, y cerca de 120 personas van a pagar el costo. Sí, por eso tuvimos una muy buena aceptación. Del total de 130, 140 rubros que había, tenemos un total de 115, 120 ganadores, por lo cual nos está diciendo que la gran mayoría de los ganadores ha adquirido el premio, por lo cual va a estar esa noche presente, por lo cual es un modo de satisfacción para los que votaron que realmente el ganador respondió adquiriendo el premio y no negándose al mismo. Bien, qué bueno que hayan tenido este respaldo como primera iniciativa, ¿no? Sí, la verdad que es muy bueno. Esperábamos esto, ya que hace muchos años que no se hace una premiación, hay mucha gente esperando, quizás, por decirlo de una manera, demostrar que es el comercio líder en su rubro. Bien, bien. Bueno, Matías, ¿algún detalle más, algún dato más para cortar? Bien, no. Respecto a la cena, está todo en marcha, esperamos una buena televisación, una buena premiación, para seguir haciéndolo año tras año. Por otro lado, sí quería brindar otra información de parte del Centro Comercial, el miércoles 16 de septiembre vamos a realizar una asamblea general. Esto es una forma de comunicarlo para todos los socios que quieran estar presentes en la misma. Bien, miércoles 16 en la institución a partir de las 20 horas. Toda la masa societaria está invitada. Está invitada. ¿Qué temas van a tratar? Va a haber revisión de los balances, revisión de cuentas y el tema fundamental es la presentación de un proyecto urbanístico para realizar, en caso de ser aceptado por los socios, para todo lo que es San Carlos Centro. Muy bien. Matías, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Matías, su hombre del Centro Comercial e Industrial, dando cuenta de algunas características.